qué bueno que te llegó este vídeo aunque sea improvisado pero qué bueno que te llegó porque diariamente aquí tenemos pronósticos deportivos mientras tanto veste suscribiendo al canal para que el contenido te esté llegando siempre para que te llegue mañana y te llegue cada vez que yo esté grabando en esta entrega yo te tengo dos pics de la nfl no quería dejar ir la nfl en blanco para el día de hoy así que mientras tanto vete suscribiendo presiona la campanita de las notificaciones para que mañana cuando yo esté grabando de nuevo vuelve y te llegue las más finas predicciones deportivas atención hoy primer partido de la nfl el partido de cincinnati con indianápolis es un juego a menos de 34 a menos de 34 partidos de indianápolis con el equipo de cincinnati eso es el primero de los dos que hay hoy jueves el siguiente chicago le da un puntito a cansa city hay mucha bulla en la calle chicago le da un puntito a cansa city y quiero hacer énfasis ahí me voy a ir con chicago cansa city no tiene nada que probar en esta pretemporada chicago si tiene incógnita tiene el core back calé williams que todavía quiere seguir probando algunas cosas que hay que ver qué tanto juega williams ya que es el último partido de pretemporada me gusta chicago a derrotar al equipo de cansa city chief en el día de hoy son los dos partidos del fútbol de la nfl para el día de mantente pendiente este canal porque te estaré dando nfl siempre te estaré dando fútbol colegial siempre a los amantes del fútbol soccer ya para hoy tenemos opciones ya viste los vídeos de esta mañana de hoy acá bueno pues búscalo donde tenemos fútbol y también tenemos béisbol de grandes ligas espero que no se te haya olvidado suscribirte al canal porque diariamente aquí tenemos filete para ti lo comprueban los comentarios que usted lo va a ver lo comprueba la gente que nos ve lo comprueba la gente que nos sigue por muchísimos años son 20 años de experiencia pronosticando y tú mismo te vas a dar cuenta cuando ya esté inmerso diariamente este canal un abrazo bendiciones si está viendo el vídeo por primera vez déjame tu nombre en los comentarios recuerda además también que tenemos pronósticos personales en el 809-827-7376 pronóstico personalizado para la gente que quieras formar parte del club de ganadores de un servidor el monte josé luis montilla placer encontrarte placer que estés aquí conmigo acompañándome y nos seguiremos viendo en otros vídeos que siempre le estaremos haciendo como siempre hacemos por aquí por monte sport